Y en este día que se recuerdan los 25 años de la muerte de Jorge Elvis Borges una frase que elegí al azar de todas las que publican los distintos sitios que recuerdan la muerte del escritor Yo no hablo de venganzas ni perdones, dijo Borges El olvido es la única venganza y el único perdón Para recordar estos 25 años de la muerte, del fallecimiento del escritor hoy se realizarán distintas actividades, pero veamos el archivo ¿Cómo es su mundo ahora, señor Borges? Bueno, por lo pronto es un mundo aligerado de colores y limitado a las formas que se mueven a la tiniebla, a la claridad y al color amarillo Yo he escrito un libro titulado El oro de los tigres En ese libro me refiero al hecho de que cuando yo era chico yo me pasaba las horas ante los barrotes de la jaula de los tigres en el jardín zoológico porque estaba fascinado por el pelaje amarillo del tigre y ahora el amarillo es el único color que me queda de modo que de algún modo se ha cerrado el ciclo por eso lo llamé al libro El oro de los tigres porque yo empecé visualmente por el amarillo y ahora es el único color que veo porque el azul puede ser rojo, el rojo puede ser verde, el verde puede ser marrón todo eso se confunde Curiosamente en realidad... ...luces, sombras y el color más vívido que es el amarillo Usted por ejemplo, en su memoria, ¿cuál es el momento de su vida que ha fijado con más intensidad? ¿Si es que hay un momento que se fija? Esa pregunta es de contestación difícil porque uno no piensa en momentos sino en épocas de la vida y una de esas épocas fue, digamos, quizás mi primera iniciación con la vida literaria en sentido de diálogo literario y eso corresponde a Madrid, a las tertulias ultraístas creo que lo que escribimos entonces era de escaso valor pero que lo escribimos con un fervor que era este verdadero me recuerda aquello de Carlal que dijo toda obra humana es deleznable pero la ejecución de esa obra no lo es Además, señor Borges, usted mencionó hace un primer periodo de su vida literaria ¿Cómo ve usted ahora a los jóvenes de nuestro país en la creación? Bueno, yo perdí la vista el año de la Revolución Libertadora es decir, el año 1955 luego me he dedicado a la cátedra he sido profesor de literatura inglesa durante 15 años en la Universidad de Buenos Aires hasta que me señalaron que en ese edificio hay una puerta que es la puerta dada a la calle y que yo voy a utilizarla, ¿no? Así que tuve que jubilarme y luego me he dedicado a estudiar inglés antiguo, islandés antiguo y también, aunque mis amigos me desaconsejan me he dedicado a escribir precisamente he publicado una compilación de mi obra poética llamémosla así, entre comillas titulada Obra Poética un libro de cuentos, el informe de Brune y tengo en preparación otro libro de cuentos que saldrá a mediados o a fines de este año ¿Usted sabe que los jóvenes compran y compran sus libros? Es muy raro, yo trato de disuadirlo pero de recomendarles a otros autores pero yo no sé por qué lo hacen pero eso ocurre ¿Por qué piensa que lo compran? Posiblemente por pereza mental posiblemente porque cuando un hombre se fija en la memoria es sedible seguir fiel ese nombre y no aprender otro Así, tras unos instantes demasiado breves desgraciadamente de conversación el humor de Jorge Luis Borges y todo su encanto y su inteligencia han estado con nosotros Muchas gracias, señor Borges Gracias, señor Borges PayPal Paraчargar, tuvimos una nueva temporada Unión, no aventurada